Ojo, larga, cincuenta, izquierda, a fondo. La mejor temporada de los últimos años llega a su fin. Con una carrera que escribirá memoria. Suave, derecha, a fondo, larga, con fe. Rally Cordobés, en Villa del Totoral. Y sube con suave, izquierda, a fondo. Dieciséis, diecisiete y dieciocho de diciembre. El gran premio del Camino Real. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la historia. Rally Cordobés, en Villa del Totoral. Dieciséis, diecisiete y dieciocho de diciembre. Tres días a pura pasión. Tres días a puro rally. Derecha de lado con la cuerda.